por cumplir y lo hemos invitado por supuesto a los estudios de la radio. ¿Cómo andas Juan? Hola Danilo, buen día bueno, buen día a todo el equipo que te acompaña a la mesa a los controles técnicos, a todos Es Juansito ¿no? Una linda canción me gustó también inclusive Aparte es pegadiza ¿Cuándo fue que pasó alguien por acá? Lupe, ¿recordás que estábamos a la tarde que pasó alguien por acá cantando Es Juan, pero real no me dejan mentir los chicos fueron testigos Ahí está, mirá Por supuesto Bueno, ¿cómo va la campaña? Bien, trabajando mucho bueno, ayer una jornada muy linda porque a la tarde estuvimos caminando el barrio Fonavi barrio sur y de ahí directamente al auto nos fuimos a San Nicolás un encuentro con Florencio, con el flaco ¿Lo hicieron en San Nicolás ustedes? Porque estuvo en San Pedro No, hoy va a San Pedro ya de acá me voy, me cambio y me voy a San Pedro hay una conferencia en el Howard Johnson y después va a visitar una empresa una empacadora de fruta que tiene un problema económico importante con los trabajadores así que vamos a estar con él a partir de las 13 horas y bueno, ayer hablamos casi una hora con él éramos 10 personas y él hablamos de todo lo que está pasando en la región norte de la provincia de Buenos Aires lo que pasa en la provincia en general y la verdad que me sorprendió como estaba interiorizado de todos los pormenores económicos, sociales que se están dando obviamente la crisis laboral de Varadero que se conocía al dedillo cada uno de los temas que tenemos hoy en nuestra ciudad y en la actualidad así que es un hecho importante una persona muy amena transparente que la verdad que a uno lo impulsa a seguir como joven y bueno, compartimos la noche con algunos intendentes algunos diputados y el apoyo total de él para que trabajemos de cara no solamente al 2017 sino lo que viene en continuidad en el tiempo 2019, 21, lo que sea como también nosotros iniciamos este proyecto ya hace dos años de cara con continuidad en el tiempo porque entendemos que otra forma de hacer política es posible, Danilo Juan, ¿qué le preocupa a Randazzo por ejemplo? A Randazzo le preocupa hoy el tema del empleo de la provincia de Buenos Aires porque no solamente lo que pasa en Varadero sino que es una... Sí, ahí estaba recién mirando lo que está sucediendo hoy en Carboclor porque incluso la gendarmería había estado en el lugar Tanto Zárate Campana como San Nicolás Ramallo grandes zonas industriales con parques industriales muy importantes los principales de la provincia él es un hombre del interior de la provincia de Buenos Aires viene de tierra adentro el otro día estuvimos en Bolívar con él también acompañándolo va recorriendo cada uno de los 135 distritos y la gravante es la misma donde no hay una acería hay un tambo que cierra donde no hay un tambo que cierra hay una empacadora de fruta que deja gente afuera una química que cierra o cualquier tipo de empresa de ruro fabril o industrial o agropecuario que tiene crisis económica y él se está interiorizando porque quiere llegar al Senado de la Nación para representar los intereses de la provincia de Buenos Aires como corresponde y es un desarrollista nato él es un tipo que es desarrollista además de ser justicialista obviamente afiliado al peronismo pero entiende principalmente que nos decía acá no hay pueblos chicos ni pueblos grandes muchachos son todos importantes para mí porque los problemas de los vecinos son los problemas que yo veo en Michivicó y los que veo en Chacabuco los que veo en Bolívar los que veo en Varadero los que veo en San Pedro y por eso está recorriendo ayer estuvo en Arrecife en Pergamino la verdad que viene caminando mucho y quiere escuchar a los vecinos como nosotros lo hacemos acá nosotros todos los días caminamos Danilo le preocupan las encuestas ayer veía una encuesta que había publicado creo que Jaime y Asociados que lo dejaba en tercer lugar y otra en cuarto lugar ¿les preocupan las encuestas? él siempre nos dice que no sigue las encuestas la verdad las 4 o 5 veces que he hablado con él en este tiempo me dice yo no sigo las encuestas no creo las encuestas creo en la gente creo en la decisión de la gente y me aboco a lo que la gente piensa no es encuestista ni es estadista en base a eso pero la verdad que es un tipo que crea la palabra porque es una persona de palabra y es lo que nos transmite a nosotros creo la palabra apuesto a la palabra y en base a la palabra tomo las decisiones de mi vida porque te mira en los ojos te da la mano y confía en uno y uno tiene que yo honro la palabra porque creo la palabra también y es la forma que me creo en mi casa y en esa forma me manejo la vida Juan te vemos habitualmente a través de tu cuenta de Facebook información que vamos recibiendo que está prácticamente todos los días en algún barrio todos los días de luna en luna localidades también se está criticado mucho por eso hasta incluso algunos funcionarios actuales ¿cómo reaccionas ante esa crítica? yo lo único que sé hacer es trabajar con la gente y por la gente y me dedico a hacer eso ante la crítica si es constructiva la tomo y la acepto y si no sirve para nada la dejo correr o sea yo entiendo que la política no genera enemigos sino que genera diferencias políticas de contenido no tengo problemas personales con nadie la democracia es diferente exactamente es diferencia y tiene que haber consenso y disenso si no existe el consenso y el disenso no podemos construir nada ni un castillo de cartas porque no tiene estabilidad y la realidad que a veces de la crítica aprendo mucho a veces no pero me puede molestar pero trato de sacar lo positivo toda la crítica a ver en qué me equivoqué que hice mal y si hice algo mal lo corrijo se pedí perdón algunos contrincantes tuyos contrincantes en el sentido que hoy también van a participar de las elecciones este 13 de agosto han dicho aquí bueno no te nombraron pero dijeron vemos en facebook que vas se saca una foto con un chico se abraza ayer sí Peteco Morales dijo que no importaba llenar la ciudad de gigantografía sino que la gente iba a evaluar lo que se hacía y vos cómo respondes a eso trabajando yendo a golpear la casa de cada vecino escuchándolo preguntándole cómo está quién va la verdad que no va casi nadie ese es el problema no sé si valen y que la gente lo dice la gente eso sí no viene nadie está cansada de que hace 30 años ve las mismas caras cambian los actores el orden pero siempre son los mismos y nosotros somos jóvenes Danilo tenemos ganas de ser protagonistas porque nos capacitamos para eso estudiamos para eso nos formamos y tenemos vocación de servicio la política es vocación de servicio la política es trabajar por el otro y no es mala la política yo siempre lo digo malos son los hombres que han usado la política para intereses o beneficios personales y no han trabajado por la gente ¿cómo está tu relación con Santiago de Ross? buena relación tengo buen vínculo un joven también muy capaz porque hay que pensar a futuro sí totalmente aparte en el peronismo el que gana conduce el que pierde acompaña y nosotros siempre acompañamos y respetamos eso somos democráticos no hay problemas personales de ningún tipo tengo una buena relación está todo bien todo más que bien la verdad que sí tengo buen vínculo ayer estuvo justamente a Valmedina aquí en Varadero sí me enteré vi también estuvo en San Pedro creo que la verdad un legislador importante y me alegro que haya venido pero él está acompañando a Randazzo de hecho es uno de los candidatos de la lista sí exactamente sí sí totalmente ¿tienen menos vínculos ustedes con la Valmedina que el resto? él es un hombre más del movimiento Evita está más relacionado es parte de este frente y se lo respeta porque es una persona muy formada ha sido jefe de gabinete del ministro de la nación así que tiene una trayectoria importante y todo más que bien hay buen vínculo hoy nosotros seguimos trabajando esta tarde vamos a ir caminando cuando hablamos de San Pedro como todos los días visitando a cada vecino trabajando mucho las delegaciones también porque son los lugares más olvidados de Varadero del partido Varadero Portela Coloma Alcina la verdad que en Portela Lucas está haciendo un trabajo fenomenal una persona muy querida tuvimos la oportunidad de golpear todas las puertas de Portela una y cada una de las puertas hablar con cada uno de los vecinos pasar tomar mate nos plantearon sus necesidades ahora creo que están tirando rap en Portela después que fuimos así que me alegro por los vecinos que 20 días antes de las elecciones están tirando rap es importante así que bueno ojalá se lo hubieran hecho antes pero está bien que se haga ¿Vos crees que fue porque vos estuviste ahí? No, no, no porque yo pero tal vez por una circunstancia electoral que se acercan y me parece que la gente igual no es ingenua nosotros estamos trabajando el día de diciembre de 2015 en la calle más, menos pero nunca dejamos eso es lo importante y como vecinos comprometidos con una propuesta política que estamos desarrollando que es lo que queremos generar los demás son funcionarios tienen la obligación de hacerlo esa es la diferencia que hay entre uno y otro nosotros queremos Danilo que yo por lo menos con el equipo que me acompaña soñamos que hay otra realidad posible y otro verdadero posible creo que hay mucha desidia y falta de vocación de servicio el consejo liberante es muy esquemático con muy poca actividad muy poca presentación de proyectos muy poca legislación en materia de necesidades que tiene la comuna de Varadero en nuestro pueblo y me parece que que los concejales están muy ajenos a la realidad que se vive hoy en la ciudad uno camina pregunta y nunca va a un concejal a ninguna casa yo no entiendo cómo poder legislar si no tienen contacto conocimiento con lo que la gente está padeciendo está sufriendo es una realidad esa que yo por lo menos si tengo la posibilidad de estar en el consejo liberante siempre va a ser escuchando al vecino nunca vamos a dejar de caminar la calle tal vez no vamos a poder pavimentar una calle hacer un cordón cuneta ahora también sabés que el concejal tiene una limitación totalmente la ejecución de obras porque sabemos que a la gente le van a ir a prometer no no yo se lo explico a cada vecino y se lo podemos preguntar yo le digo mire señora nosotros no le vamos a faltar una calle no le vamos a hacer cordón cuneta pero si vamos a venir a escuchar su reclamo y lo acompañaremos con el pedido de informe que haya que acompañar ir a acompañar hacia el trámite no le prometemos nada lo único que le podemos prometer es que vamos a trabajar en materia legislativa acompañando su reclamo estando cerca de usted y lo digo públicamente porque es lo que digo en cada puerta que golpeo y cuando me presento tengo ganas soy joven tengo energía llego con ganas muchos han llegado cansados y bueno que no es la posibilidad de los jóvenes porque somos una generación que se ha formado y participa yo por lo menos hace 10 años que participo de un lado en el otro caminando vengo siempre escuchando a la gente y tratando de generar cosas positivas para mi pueblo que es lo que me impulsa a seguir gracias por haberte acercado gracias Danilo un saludo a todo el equipo y buen fin de semana para la audiencia gracias Juan gracias a ustedes Juan Ramos el precandidato a concejal por la audiencia